Universidad del Cauca Televisión Universidad del Cauca presenta Su punto de encuentro con la problemática regional Un espacio de diálogo y reflexión Perspectivas ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca Saludamos a esta hora a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal universitario Zoom Televisión y los canales locales de televisión Hoy estamos hablando sobre Cátedra Institucional Pacífico Cauca Una iniciativa que lidera la Universidad del Cauca en articulación con diferentes instituciones Y por eso tenemos dos invitados en el día de hoy En primer lugar estará el profesor Vladimir Llano, el ex docente investigador de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca Y también nos estará acompañando el doctor Germán Silva, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia Bienvenidos a Perspectivas Profesor Vladimir Llano, nuestro saludo de inicio aquí en Perspectivas hablando sobre Cátedra Pacífico ¿Qué es Cátedra Pacífico? ¿A qué le apunte y de dónde surge esta iniciativa? Bueno, agradeciendo la invitación y aprovechando el espacio que nos da la Universidad El espacio que tenemos que, digamos, proyectar en los académicos La Cátedra Pacífico Cauca es una cátedra institucional Que sale de una relación entre diferentes estamentos al interior de la Universidad La Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Investigaciones y la Oficina de Calidad y Acreditación Entre estas tres instancias organizativas de la Universidad Planteamos la creación de este proyecto que es el proyecto institucional Pacífico Cauca Pacífico, pues porque nos encontramos en la zona del Pacífico y Cauca por la Universidad Y por el departamento del Cauca Es una propuesta que tiene dentro de sus objetivos complementar la exigencia del Ministerio de Educación Para que la Universidad, digamos, se logre expandir por la región y por el Pacífico Pero además, como una cátedra propia de nuestra Universidad Con los productos y con los recursos que tenemos a nuestro favor En términos académicos e investigativos Cuando se habla de cátedra, se habla también de la parte académica ¿Cuál va a ser la metodología o el desarrollo que ustedes tienen planeado para esta cátedra? En esta primera fase, que es una fase casi de un año Que hemos planeado y que está en el proyecto de investigación Es que van a hablar o van a proyectarse los grupos de investigación Grupos de investigación categorizados en A1 y A Es decir, son los primeros grupos Recordemos que en la universidad tenemos 65 grupos categorizados por conciencias Y entonces, esta primera fase van a ser con los 12 grupos más categorizados de conciencias Que están en grupos A1 y A Esos grupos van a, digamos, a presentar la cátedra Cada uno de sus investigadores, sus productos que se ha dado hasta ahora En actualidad, digamos, la cátedra pasada La que la realizó Germán Silva García Se invitó porque él es el doctor, digamos Es un doctor reconocido, tiene los académicos Pero también porque ha logrado, digamos, impulsar toda esta investigación Grupos de investigación particularmente Trabajó con el Ministerio de Educación en la época de San Per Y también fue secretario general del IFES Entonces, digamos que es una experiencia grande en eso de los procesos investigativos Entonces, la propuesta de la cátedra Y en la primera fase, que es de un año Es consolidar lo que se ha hecho hasta ahora con los grupos de investigación Cada grupo de investigación expone sus productos Pero también se invita a un experto Porque le hace comunidad académica Se invita a un experto, digamos, dependiendo de la rama o la rama específica que se está investigando Por ejemplo, si es en medicina, se invita a un experto en medicina Si es en derechos, se invita a un experto en medicina jurídica Y el grupo expone Y al final, el experto invitado también hace una exposición Digamos, una cátedra general Esto con fin de incentivar la investigación En la universidad, promover la que se conozca Y hacer también comunidad académica ¿Esos grupos de investigación Hacia qué áreas temáticas se están enfocados? ¿Y cuáles son los trabajos que han desarrollado En el tema de Pacífico Cauca? Los grupos de investigación, digamos, se encuentran de todo tipo de grupos Hay grupos de antropología, grupos de medicina, grupos de ingeniería Predominantemente en ingeniería nos está yendo muy bien Con los grupos de investigación categorizados En educación también tenemos grupos de investigación Y cada uno aporta a la región desde sus perspectivas Los de educación con sus investigaciones pedagógicas Los de filosofía y ciencia, por ejemplo Que es un grupo que tenemos Que aporta desde la relación de la filosofía con el entorno El contexto social nos ha llamado mucho la atención Queremos que sea transversal En una primera reunión que se realizó con los grupos A1 y A Con sus líderes en la Administratoría de Investigaciones Se planeó y se propuso De que no posible las investigaciones que se expusieran En esta capa de la institucional muy interesante Fueran relacionadas con investigaciones que están con el entorno Porque nos interesa el entorno Entonces digamos que la realidad social es el objetivo central En esta capa de la institucional que se está en este proceso de iniciación ¿De esa manera se está articulando todo este proyecto Esa iniciativa al proyecto institucional macro De una universidad comprometida con la paz territorial? Claro, la pretensión es llegar allá La pretensión porque de toda manera los grupos de investigación Han realizado sus investigaciones digamos en Colombia En contextos alejados de la realidad La pretensión es que los grupos de investigación lleguen a la realidad Que se suman a esa compleja realidad que tiene el departamento del Cauca Y el pacífico colombiano Digamos que la región subcolombiana Entonces que los grupos de investigación no solamente se queden En una investigación académica En los libros solamente Y hacer reflexiones teóricas Epistemológicas Sino que también logren acercarse a la realidad E interpretar la realidad Y en lo posible, que es lo más complejo Esperamos llegar allá Intervenir en esa realidad para beneficio de los ciudadanos Caucanos y el pacífico colombiano Profesor, se habla de una primera etapa Que era la parte de los grupos de investigación De la presentación, de lo académico ¿Qué sigue después de esto? ¿Y hasta cuándo se proyecta la cátedra pacífico? La cátedra es una idea que sea institucional Y que se proyecte por muchos años Digamos que estamos iniciando con grupos A, 1 y A Pero son 65 grupos Por lo cual por lo menos en los primeros 3 años Van a ser los grupos de investigación Por exteriormente La propuesta, la idea Es que salgan proyectos de investigación concretos Ya, interdisciplinarios Y que sea lo que se exponga en la cátedra institucional Pero inicialmente, la idea es conocer los grupos Que se proyecten los grupos Y fomentar el proceso investigativo ante la universidad Y exponerlo ante la comunidad No solamente académica Sino la realidad La comunidad social Que es en el Cauca Precisamente, ¿cómo se van a articular Las diferentes comunidades del pacífico Hacia este proyecto de cátedra pacífico-cauca? Tenemos dos proyectos de investigación Que involucran a las comunidades Acabamos de pasar un encuentro de semilleros Donde se hablaba, por ejemplo, del café En nuestra región Se hablaba de las relaciones con las comunidades indígenas Las comunidades negras Postas sobre conflicto y paz Es decir, la dinámica del departamento Lleva a que las investigaciones lleven hacia allá Hacia hablar del contexto en el que estamos viviendo No se pueden desconocer las comunidades indígenas Campesinas, negras Todo el proceso que lleva en este departamento Providéctico, puricultural Y donde la universidad está inserta Y donde sus estudiantes son de esta región Entonces, los estudiantes son de comunidades indígenas Campesinas, pobladores, urbanos Que vienen a nuestra universidad Entonces, la idea es diagnosticar, estudiar Y en lo posible, a mediano plazo Intervenir de forma directa en esos contextos Pero es importante también aclarar Varios proyectos de investigación Hoy de la universidad intervienen Hay proyectos de investigación En café En diferentes productos agrícolas de la región Hoy el café es el departamento del Cauca Es el cuarto productor a nivel nacional Por encima del eje cafetero Hasta hace unos años siempre se decía Por eso su nombre, el eje cafetero Era el mayor productor de café Hoy el departamento del Cauca lo supera Y el eje cafetero cada vez está quedando más atrás El suroccidente colombiano Inclusive el valle también está acercándose A los primeros lugares El Tolima Entonces, la región digamos Que ha venido aumentando su proceso Digamos, en ese caso Del problema del café De producción Y la universidad está jugando Un papel importante Con un gran proyecto De investigación e intervención Pero la pretensión Es seguir interveniendo Paulatinamente Digamos, en todas las áreas posibles Bueno, ¿y qué pasa con los otros departamentos? Valle, Nariño, Chocó ¿Qué hacen parte del Pacífico colombiano? Esa es la pretensión Llegar allá Por ahora estamos iniciando Con el departamento del Cauca En nuestra universidad Pero la pretensión es Paulatinamente Llegar a todos los departamentos Yo creo que es una pretensión De la cátedra No tampoco es que la cátedra Sea solamente aislada del departamento Los expertos que se van a invitar a la cátedra Son nacionales e internacionales Es lo que tenemos pensado En la reunión que hicimos Con los grupos de investigación Y con las instancias Administrativas de la universidad Académicas también Y decidimos De que fueran invitados Nacionales y extranjeros Por ejemplo Iniciamos la cátedra Se ha iniciado la cátedra institucional Con el caso del profesor Egeman Silva Que viene de Bogotá Pero vamos a invitar expertos Todo el tiempo Para que noten ese contexto Y paulatinamente Llegando a donde debe ser Se toma la universidad nacional Y la universidad Tiene que llegar también A las regiones De hecho lo siguiente Colombiano Y el pacífico Esa es la pretensión Cuando se habla De pacífico Cauca O pacífico Colombiano Se habla De situaciones De pobreza De abandono estatal De falta de recursos ¿Cómo desde la academia Podemos apostar A mejorar la calidad De vida De los habitantes? Claro Es complejo Transformar esa realidad Digamos de marginalidad Que existe En los departamentos Del pacífico Es muy complejo No es fácil La universidad aporta Dentro de lo posible Dentro de sus limitaciones También Presupuestades Y hace su investigación Logra cumplir con esa parte Ojalá mejore La calidad de vida De los ciudadanos La universidad Aporta De su suplemento Para que esa calidad De vida mejore En algún momento Se consolide Y estamos en eso Ojalá los recursos También aumenten De las naciones Porque necesitamos Recursos que se amplíen Hoy la universidad Ha ampliado los recursos Internamente Ha ampliado los recursos De investigación Por ejemplo En semilleros de investigación Se amplió fuertemente Esos recursos Para que los jóvenes Investiguen Para sus proyectos De investigación Digamos que antes Los proyectos de investigación Se eran financiados Por nosotros Los que estudiábamos Hoy en día Hay la posibilidad De que muchos De los proyectos Que realizan los estudiantes Para graduarse Sean financiados Por la universidad Creo que el aumento De recursos En investigación Por la universidad No solamente interna Sino desde el estado central Ayudaría a posesionar Y a transformar Un poco Esa realidad Que tenemos De desigualdad Y marginalidad ¿Cómo se puede articular Esa relación Que tanto se habla En diferentes espacios Que es la relación Academia Sector gubernamental Y sector empresarial En esta iniciativa Que busca el desarrollo Que busca potencializar Las fortalezas De una región Como es el Pacífico Cauca Pues Digamos que En proceso investigativo Siempre ha estado En la academia Las universidades Son empresas Hay empresas privadas Muchas universidades También públicas Se manejan como empresas Entonces Partiendo de ahí Son empresas Lo complejo A veces Es que la universidad Como empresa Se relacione Con otras empresas Eso si ha sido difícil En otros contextos Es muy fácil En Estados Unidos Pasa todo el tiempo Y en Europa En menor medida Pero también pasa En América Latina Es difícil La relación Empresa Digamos Universidad Sin embargo Ya estamos apostando Vamos a ver Que sucede Las universidades Intentan acercarse A la empresa Pero no es fácil Porque las empresas En nuestro contexto Digamos Esa manueva Calificada O muy formada A veces no es bienvenida Es más técnica En nuestro contexto De América Latina Y de Colombia Y en nuestra región Incluso Entonces digamos Que todavía no se logra Ese acompañamiento De grupos de investigación Y de empresas Pero tienen que construir Ese proyectos Y en estos días Por ejemplo Se reunía La directoría de investigaciones Con empresarios chinos Con la propuesta De ver que se hacía Empresas chinas De investigación Y creo que Ase ya tenemos que ir Será un proceso De algunos años Por supuesto Bueno profesor Las comunidades Que están pendientes De esta iniciativa Las comunidades De aquí Del departamento Del Cauca ¿Cómo pueden articularse Con ustedes A través de estos De esta iniciativa De este trabajo Que vienen realizando Los grupos de investigación O que ellos tengan Iniciativas propias También que puedan Estar pendientes En este O que puedan estar Presentes En este proyecto En los proyectos De investigación Que nosotros dirigimos Varios de los proyectos Incluso que yo dirijo Son con comunidades indígenas Con estudiantes indígenas De norte del Cauca Se pide la autorización De la comunidad Entonces nosotros ¿Qué queremos? Que cuando vamos Cuando la universidad del Cauca Va a una investigación En ningún momento En la universidad del Cauca Los investigadores Van a manipular la investigación Nosotros vamos a hacer investigación Para beneficio De las mismas comunidades Entonces que cuando lleguemos Los investigadores de la universidad Nuestros jóvenes investigadores Nuestros estudiantes Por supuesto reconocidos Por parte de las comunidades Se nos abren las puertas Y poder lanzar más fácilmente En las investigaciones Se nos colabore Yo creo que esa colaboración Nutrirá el proceso En la universidad academia Y también hay otras cosas Si logramos hacer buenos proyectos Si las comunidades Nos dejan llegar Para hacer estas investigaciones Se van a retroalimentar Con nuestras exposiciones Y la interacción con ellos Entonces podremos lograr Digamos aportar A que la comunidad Sea de beneficio Pero para eso necesitamos El apoyo completo De las comunidades Entonces hacemos un llamado A las comunidades De nuestro departamento Y de nuestra región A que colaboren Con las investigaciones Que realizamos Desde la universidad del Cauca Bueno profesor Vladimir Llano Docente en la universidad del Cauca Investigador también Y actualmente está Con la vicerrectoría De investigaciones Muchas gracias Por estar aquí en perspectivas Por darnos a conocer Este proyecto Esta iniciativa Que tiene la universidad del Cauca Con la región Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y esperemos que siga Ampliándose la cátedra Institucional Pacífico Cauca Vamos a un corte promocional Y ya regresamos Con el doctor Germán Silva De Cano De la Facultad de Derecho De la Universidad Católica De Colombia Ya regresamos La Universidad del Cauca Redes sociales Hasta el 7 de la Universidad de Derecho De la Universidad de Derecho de Derecho Y ya regresamos Bienvenidos a Perspectivas, hoy estamos hablando sobre Cátedra Institucional Pacífico Cauca y estamos con nuestro segundo invitado del programa de hoy. Se trata del doctor Germán Silva, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Bienvenido doctor a Perspectivas. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno doctor, hablemos sobre ese enfoque de investigación que tiene esta Cátedra Pacífico Cauca. ¿Cuál es el aporte que se puede dar desde la universidad a los temas de investigación, a los temas sociales, culturales, económicos y también ambientales que hay en el departamento? La Cátedra Pacífico Cauca es una excelente iniciativa para estimular la investigación, lo cual es muy importante para el país y para la región. Sobre todo habida cuenta que Colombia tiene una posición deficitaria en el concierto internacional en materia de producción científica y eso tiene una relación directa con el desarrollo. Estados Unidos, que es el país que tiene la mayor producción científica, produce anualmente unos 450 mil documentos científicos. Colombia apenas produce unos 8 mil documentos científicos anualmente, lo cual significa que estamos bastante atrás. y en esos términos además ocupamos el quinto lugar en América Latina en producción científica después de Brasil, México, Argentina y Chile. Entonces tenemos mucho camino que recorrer y estos son el tipo de iniciativas estratégicas para producir a corto y a mediano plazo transformaciones importantes en la generación de conocimiento científico. Uno de los factores que incide en el tema de la investigación de la academia, las universidades, es el tema del talento humano, de la cualificación que debe tener un docente investigador. ¿Cómo estamos en eso? Porque se hablaba de una meta en doctores en universidades. ¿Cómo vamos nosotros en ese proceso? Ese es, desde luego, se está poniendo el dedo en la llaga, como dirían, porque ese es un tema absolutamente clave. Colombia tiene un bajo nivel de formación doctoral entre su cuerpo de profesores. En el país hay más o menos aproximadamente 150 mil profesores universitarios, de los cuales cerca de 7 mil tienen título de doctor, lo cual significa un poco más del 6% del total de profesores. Entonces, uno de los retos de todos los procesos de mejoramiento de las universidades colombianas, públicas y privadas, es cualificar su planta docente, porque aun cuando no es, desde luego, absolutamente indispensable para ser investigador el tener un título de doctorado, en todo caso, la formación profunda, sistemática y especializada para la investigación que se da a través de un programa de doctorado, pues es una prenda de garantía de que se va a poder disponer de un cuerpo docente altamente calificado para poder cambiar la situación del país en materia de investigación. Otro de los factores que también se requiere y que es fundamental para el desarrollo de la academia, de la investigación y de la proyección social, es la parte financiera. Para nadie es un secreto el desfinanciamiento que presenta la universidad pública. Usted viene de una universidad privada, pero también los recursos siempre van a ser insuficientes para el tema de la investigación. ¿Qué podemos hablar sobre este tema? Sí, efectivamente, la financiación en materia de investigación que se ha dado en los últimos años, pues no ha sido la mejor. Se apropiaron grandes cantidades de recursos hace unos años para desarrollar proyectos de ciencia y tecnología que se debían desarrollar con los entes territoriales, particularmente con las gobernaciones, pero esto no tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la investigación y en la innovación tecnológica en el país. Los resultados no se vieron, fueron bastante discutidos en su momento por la Contraloría General de la República, porque no parecían en modo alguno que estuvieran beneficiando a la investigación y a la universidad. Y también hay programas de financiamiento de becas para estudiantes que obtienen buenos resultados en las pruebas de Estado, que lamentablemente, aun cuando la iniciativa de esa clase de programas es buena, financiar a los mejores para que puedan acceder a la universidad, pues esos recursos no se han invertido en la universidad pública que debía ser la que debía absorber esos recursos, porque siendo la plata tan escasa, el gobierno nacional pues tendría que darle prioridad al suministro de recursos a la universidad pública, que es la que cumple el papel social más importante en la sociedad colombiana para facilitar el acceso a la educación de sectores sociales que de otra manera no podrían hacerlo. Profesor, el departamento del Cauca tiene diferentes potencialidades a nivel cultural, a nivel de la parte antropológica, histórica, porque tiene mucho que aportar al país, pero uno de sus principales baluartes es la parte ambiental, teniendo en cuenta que aquí es donde pasan las tres cordilleras, donde salen los principales ríos que recorren el país, el tema del Pacífico, ¿cómo estaríamos dirigiendo la investigación desde la universidad para poder potencializar este factor? La investigación debe desarrollarse teniendo en cuenta tres grandes variables, una es el mundo, estamos en tiempos de la globalización, otra es el país y la tercera que es muy importante es la región. En el caso específico de la Universidad del Cauca, la iniciativa de crear esta cátedra, Pacífico-Cauca, implica que están centrados, ubicados en el contexto de la región, desde luego con una proyección al país y al mundo, lo cual es un muy buen comienzo, porque hay que entender que la investigación en todos los campos debe procurar un impacto significativo en la región, en el contexto, en el entorno en el cual se desarrolla, y pues esa ha sido la iniciativa de la universidad, que tiene precisamente fortalezas que tienen que ver bastante con ese contexto, como por ejemplo con el programa de antropología de la universidad, que tiene resultados de excelencia en materia de investigación, y que responde a unas particularidades que son muy particulares y singulares de la región caucana. ¿Qué conocimiento tiene usted de toda esta iniciativa que se está realizando en el departamento del Cauca, o que estén desarrollando algo similar en otras regiones del país? Pues actualmente, en términos anhelales, en el país, por el tema de, además de que forzosamente, casi que forzosamente, aunque se supone que es un proceso voluntario, todas las universidades y los programas académicos están con la necesidad imperiosa de obtener la acreditación de calidad de sus programas y la institucional para sus universidades, eso pues ha motivado este tipo de iniciativas, que tal vez no precisamente con esa ubicación regional, con esa preocupación de manejar, de gestionar la variable regional, con otras preocupaciones y se vienen desarrollando en otros contextos. El hecho mismo de mi invitación a Popayán, pues obedece a que la universidad, pues quiere conocer otras experiencias en investigación y en los procesos de acreditación, en este caso específico, pues se trata en el contexto de la Cátedra Pacífico-Cauca, de contarles la experiencia que hemos tenido en investigación y acreditación en el programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, precisamente pues para intercambiar experiencias, porque todos de un modo u otro tenemos que desarrollar proyectos colaborativos, que eso es muy importante, y además pues aprender de las lecciones que cada quien ha obtenido en sus experiencias propias. Claro, doctor Germán, hablemos sobre esa experiencia que tiene la Universidad Católica de Colombia, compartamos con nuestros televidentes lo que usted amablemente compartió en el Paranífo Francisco José de Caldas. Pues, digamos, la Universidad Católica tiene varios programas académicos bastante importantes, a mí me corresponde como decano del programa de Derecho, pues ver por nuestra facultad, nosotros no teníamos una, para ser absolutamente franco, no teníamos una situación que fuera la mejor, que fuera óptima, hace cinco años, y eso pues motivó que se hiciera una intervención a fondo para, en tiempo bastante breve, porque pues un quinquenio, cinco años, pues realmente no es mayor cosa, para producir una gran transformación en el ámbito de la investigación, dentro de un mejoramiento continuo, hace cinco años el programa de Derecho de la Universidad Católica tenía grupos de investigación que en el escalafón en conciencias estaban en C, en D, o ni siquiera estaban reconocidos, hoy como resultado de haber desarrollado una política de desarrollo de la investigación con acciones, indicadores, con un seguimiento, pues tenemos cuatro grupos de investigación en categoría A, uno de los cuales es A1, y además tenemos un grupo de investigación en categoría B, que no llegó a ser A porque le faltaba el tiempo de antigüedad, y esa gestión, pues se ha podido desarrollar, repito, porque hay una política encaminada a alcanzar esos objetivos, y por otra parte, pues hay también un compromiso político, en este caso, pues de parte de las directivas del nivel central de la Universidad Católica, del rector, del vicerector académico, de los distintos miembros del cuerpo directivo, porque si no hay una voluntad de cambio, de transformación, de avance, pues no avanza, y un decano es poco lo que puede hacer en ese sentido para mejorar las cosas. Entonces, digamos, el mérito ha sido el de alcanzar unos resultados, pues que son extraordinarios en tiempo relativamente corto, al punto que el programa de derecho de la Universidad Católica de Colombia, en un ranking sobre grupos de investigación que existe basado en los datos de conciencias, ocupa el tercer lugar en el país después de la Universidad del Rosario y de la Universidad de los Andes, lo cual, pues para una universidad que en todo caso tiene una población de clase media baja, que tiene unos costos de matrícula bastante bajos, como es la Universidad Católica, en consecuencia que tiene posibilidades de acceso a recursos bastante limitados, porque la universidad vive esencialmente de su matrícula, pues es bastante meritorio. Claro, es muy meritorio este reconocimiento que ustedes han logrado y esta experiencia que es muy valiosa y que comparte con la Universidad del Cauca. Bueno, doctor Germán Silva, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas, compartiendo toda esta experiencia, estos aportes que ustedes nos traen para lograr nuestra Cátedra Institucional Pacífico Cauca. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a la Universidad del Cauca por estar acá. A ustedes muchas gracias y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión